El Espíritu Santo Martires sublipes de la Patria Vuestros nombres representan a los partidos que han dividido y dividen a los argentinos Desde la esfera de Beatitud Divina, donde habitáis como hermanos unidos en Espíritu Eterno Echad sobre ellos una mirada piadosa y rogad al Padre Que derrame en sus corazones la fraternidad y concordia necesaria para la salvación de la Patria Las guerrillas, desde que obran fuera de la protección de gobiernos y ejércitos Pueden ser ejecutadas por los jefes en campaña Los salteadores notorios están fuera de la ley de las naciones Y sus cabezas deben ser expuestas en los lugares de sus fechorías La tribuna porteña que profesa la mentira ignora a las masas a menos que necesite comprar su voto o su puñal Pero si la masa llega alguna vez a sublevarse, hay de ella Se arrasan sus campos, se reduce a cenizas sus hogares y se persigue a los hombres como fieras Entonces los asesinos se llaman héroes y el facón del más feroz de los verdugos se transforma en fulminante espada de justicia Así, al tumulto de la guerra civil siguió el silencio de muerte en las provincias asoladas Todos los opositores guerreros quedaron tendidos en los campos Entre los millares de hombres que pagaron con su vida su odio al servilismo No consta que ninguno fuese juzgado por la ley Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos Si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe Nuevas ilusiones sucederán a las antiguas Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres Será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía La sangre que se vierte ahora es verdad, se verterá acaso al infinito Pero la severa historia de la guerra, frente al avance permanente e inexorable del día maravilloso de los pueblos También los hombres se dividen en la tribuna por ser ella que no se le dio a la guerra, del ignorar a las masas y la muñece de comprar su voto Hay enemigos y la masa llega alguna vez a su elevar su aire, se arrasa el flasco Se reduce a cenizas sus hogares, se merece a los hombres como inviernos Como los ancianos, los vecinos de esa manera, que el doctor del maestro de su jugación De mil cero, esta parte, la creación del pueblo, mareada por las alturas vacías Pasó el punto de la guerra civil, y el fin de la muerte de las comillas de la Tierra Todos los bricos de los miembros, todos los opositores guerreros que fueron asesinados en su campo Por eso que lo hacen, que la participación es que pagaron por su vida Gracias.